Hay gente, bueno, yo soy predicador del Evangelio y supuestamente mi fe o el Evangelio va en contra de lo que yo hago. Yo soy, he trabajado en comedia, soy comediante, soy comediante, hago obras de teatro, ahora estoy haciendo entrevistas en las redes sociales. Como que no vaya acuerdo eso a mi trabajo porque entrevisto a travestis, a gays, a drogadictos, he entrevistado a tanta gente que hasta aquí las grillas las he entrevistado y a las personas también honradas. Pero nosotros tenemos que ver a todos los seres humanos como seres humanos. Tampoco no estamos fomentando el mal, sino que ese es mi trabajo. Mi trabajo que le da de comer a mi familia es lo que yo hago. Hay gente que con sus comentarios cree que uno va a cambiar la forma de ser de uno. No, yo no cambio. Yo soy así, así nací, así me hizo Dios. Y si usted quiere que uno cambie, si mucha gente quiere que uno cambie, la gente tendrá que pedirle a Dios que me cambie porque Dios me hizo así. No, uno no tiene que cambiar por los comentarios de nadie. Yo ni veo los comentarios porque a veces los comentarios como que le hacen daño a uno escuchar que lo insultan, que lo tratan mal, que le dicen cosas. Pero yo a mucha gente, a mucha gente les he bloqueado. Tampoco no me conviene andar bloqueando a mis seguidores porque son mis seguidores. A veces también a nosotros nos gusta que solamente hablen bien de nosotros. Cuando alguien habla mal de nosotros nos ponemos bravos. Yo soy eso, me pongo bravo, pero ya está bien la gente también. Hay gente que también lo aprecia a uno y habla bien de uno. Ahí sí, cuando hablan bien de uno, cuando hablan mal. Hijo del diablo que no. No, uno tiene que aceptar todas las cosas que se vengan en la vida. Pero acepta lo que ven en la vida, pero no tienes que cambiar porque alguien te critica. No te pueden hacer cambiar de tu mente porque alguien no está de acuerdo con lo que tú haces. Tranquilo, sigue adelante. Que Dios igual te ama. Te ama a Dios. Así sea como tú eres, con tal que no le hagas daño a tu prójimo y ames a Dios. Entonces tú no vayas a cambiar porque venga la gente te critica y la gente anda criticando a todo el mundo. La crítica es mundial. Y ahora en este tiempo que la gente no tiene nada que hacer andan mirando las redes sociales para insultar, para criticar. Ah, bueno, también he escuchado que una niña ha dicho por ahí que el día martes va a pasar ni sé qué cosa. No estén creyendo esas cosas. Por ahí hay un video, ya termino, pero hay un video por ahí que dice que a una niña se le ha presentado Dios que no salga en el martes. No estén creyendo nada que no esté en la Biblia. Nada que no esté escrito. La gente puede pensar que dice una niña que se le ha presentado Dios y que le ha dicho que no salga el martes. Entonces si no salga el martes va a salir el miércoles. O si no es el jueves. No, no le hagas caso. Usted no le haga caso a ningún agorero, ningún brujo, ningún adivino. Si el único que sabe nuestro futuro es Dios. Dios, no ningún más que se le presentó esto, que se le presentó. No, no le esté creyendo eso. Bueno, que Dios lo bendiga.